7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes Javier Sintrón cortó la racha positiva que traía el equipo azul. A continuación, por los famosos Dania Quillona y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Aquí está Ana Parra más rápida en el tobogán. Xatlón cae primero a la alberca. Comienzan a nadar. Buscando su primera victoria del día, ambas atletas. Recuerden, si quieren ser parte de Xatlón Estados Unidos, vayan a Xatlón.com. Es importante, familia Xatlón. A todos ustedes, aquellos que tienen el sueño de estar en las arenas más feroces del planeta, que llenen la suscripción. Queremos conocer tu historia, tu pasión por los deportes y por esta maravillosa competencia que está en su quinta temporada. La que pueda ser parte del equipo de los contendientes o del equipo de los famosos, como lo hizo Ana Parra, como lo hizo Dania Quillona. Sigue trabajando Ana Parra, saca ventaja y va a llegar primero a la rastrera. Empuja a Dania. Aquí está la mujer más rápida de México. La de Roma, Texas. Llega al área de la puntería Ana Parra. Jala la cuerda y comienza el péndulo a moverse. De izquierda a derecha. Lanza Ana, falla. Tiene que hacer el ajuste. Lanza nuevamente. Muy arriba el disparo. Golpea, pero no revienta la loza. Ala, ala, ala a la anilla, ala a la anilla. Regresa Ana Parra. Tres esféricos más. Falla. Aquí está Dania. Revienta a Ana Parra. Una loza para Ana María. Busca más esféricos. Aquí está Dania. Prepara la puntería. Lanza a Dania y falla. Vuelve Ana. Casi revienta. Falla Dania. Siete a cuatro en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Sigue lanzando a Guillon. Lanza a Ana. Vuelve a lanzar. Falla. Tiene la ventaja la colombiana de Boston. Lanza a Dania. Falla. Regresa Ana Parra. Cuenta el cansancio. El ida y vuelta. Ha sido una jornada espectacular. Buenas batallas las que hemos tenido hasta el momento. Busca las pelotas a Ana Parra. Le dice el vaquero que busque más. Sigue buscando esféricos. Le quedan tres esféricos más en la parte trasera del área de la puntería. A Dania Guillon. Ya los toma. Lanza a Ana. Sigue lanzando. Falla Ana. Ahora. Vamos Ana. Tiene la ventaja la colombiana de Boston. Golpea la loza. Necesita más potencia. Revienta a Dania. Están iguales en este momento. Lanza a Ana María. Lanza a Dania. Lanza a Ana María. El área de la puntería llena de pelotas rojas. También de pelotas azules. Empiezan a reconectar. Empiezan a agarrar la mayor cantidad de esféricos y regresan a la línea donde todo se define. Le queda una sola loza a Dania. Le queda una cada una. Lanza a Ana falla. Vuelve a lanzar a Ana. Lo dejan todo. Aquí nadie se quita. Nadie se rinde. Lanza. Y falla a Ana. Regresa a Dania. Le queda una loza cada una. Espectacular el final. Lanza a Ana. Lanza a Dania. Lanza a Dania. Falla. Le queda una. Por la victoria a Dania. Y Dania Guillón. Se lleva la victoria. Batallada. Luchada. Tremendo desgaste físico el de Dania Guillón. 7 a 5 la pizarra se acerca al equipo de los famosos y el tiempo de Dania. 3 a 16. Mira, una cosa. Estás soltando la bola muy arriba. Llévate el brazo completo. Lo sueltas, ¿ves? Hasta el frente. Estás soltando, pero eso es que se te iba muy cloveado. Estira la mano completa. Te suelta la aquí. Andiapu te suelta. ¿Te acuerdas que estabas tirando las empanadas muy suaves? Yo te dije, con el pasito y te vas a caer el viaje. ¡Pum! Ahí vas a ir con más fuerza. ¡Gracias!